hola chicas bienvenidas estamos en plaza testicuitseo visitando la marca claris kit hoy les tengo variedad de tiendas de moda infantil para que estén muy muy al pendiente de todos los fabricantes que les estaré mostrando en el perfil de textimo a testicuitseo y en el grupo de fabricantes confiables de plaza testicuitseo fabricantes 100% confiables con ubicación aquí en la plaza para que cheques todo el contenido de en los videitos que estaré mostrando el día de hoy manejan excelente calidad y muy muy buenos precios para que emprendas tu negocio en la venta de ropa esta es la tienda claris kits en su sucursal número 1 en el pasillo principal en la pura esquina del pasillo número 5 aquí puedes encontrar esta tienda y ahorita les voy a mencionar algunos precios que estoy viendo muy muy buenos excelentes precios y les voy a ir enseñando todo lo que pueden encontrar aquí en claris kit para que chequen chicas la variedad de estilos la excelente calidad y los bajos precios si me gustan ayudar con las reacciones para este vídeo la verdad es que se los voy a agradecer bastante miren hay camisitas de mezclilla excelente calidad detalles de bordado desde 80 pesos hay vestidos hay vestidos hay palapsos conjuntos de pantaloncito con su blusita estilo playerita faldita con su blusita crop top en 155 pesos de este lado hay faldita de mezclilla y su blusita en 100 en 185 este vestidito también está muy muy bonito la tela es de mezclilla y tiene detalles de bordado en la tela esta es de otro estilo en 140 pesos muy muy bonito también hay promociones desde 90 pesos este otro vestidito desde 140 pesos hay variedad de estilos muy bonitos igual muy combinables para que hagas tu boutique infantil comprando en la marca claris cada semana hay modelaje nuevo y hay ropa 1 2 y 3 para bebé tallas 1 2 y 3 y hay tallas chica mediana y grande que vienen dando hasta como una talla a 10 12 aproximadamente vean qué bonito es de este conjunto la confección vamos a preguntar qué precio tiene este palapso eso está muy bonito a mí me encantó y ahorita les investigo el precio más estilos este es el pasillo principal enfrente está la tienda del besito y esta es la tienda claris kit se las voy a enseñar por la un poquito más alejada para que vean un poquito más alejada para que vean su letrero en la parte superior así es la tienda claris kit ubicada en el pasillo número 5 bueno sobre el pasillo principal esquina pasillo número 5 en el área nueva se llama la tienda claris kit los números de atención al cliente van a quedar en la parte superior de este videíto ahorita que se suba chicas para que estén al pendiente lo cheque manden mensajito y aún están a tiempo de hacer su pedido para este día del niño qué precio tiene este palapso de mezclilla cuánto 150 pesos el palapso de mezclilla y hay en dos tonos la verdad es que es excelente precio lo pueden vender entre 250 y 280 tiene excelente calidad ahí lo pueden apreciar la marca claris kits maneja dos marcas la marca cami princess y la marca claris son fabricantes de las dos marcas 100% confiables el conjunto de arco iris me imagino que es este en cuanto a este conjuntito 140 140 pesos así es la blusita déjate le enseño a detalle tiene destellos en la parte de los corazoncitos su pantaloncito ahora déjame le tomo videíto a este está muy bonita la playerita de algodón muy buena calidad este bebé verdad talla 1, 2 y 3 talla 1, 2 y 3 ya sería que lo que llamen pero sé que si vas a paquetería con un envío te cobran por peso y volumen y pues depende de la cantidad y de la tela de las piezas también es del peso si llevas pura blusita obviamente puedes comprar más de 12 y va a ser como kilo y medio aproximadamente si llevas ropa de mezclilla es un poquito más pesada entonces depende depende mucho de la tela la cantidad de prendas la distancia el peso y el volumen pero llamen a las líneas de atención al cliente de la marca Clarice Kids para que les manden toda la información y costos de envío aproximadamente ahorita les comento a ver si tienen mínimo de compra pero casi en todas las tiendas para envío son de 12 piezas deja pregunto aquí sabes a partir de cuántas piezas se hace un envío a partir de 18 piezas te hacen un envío de la marca Clarice Kids y pues hay variedad de estilos miren como este es la faldita y su blusita en 140 pesos faldita de mezclilla con su blusita en 140 pesos lo puedes vender en 240 blusitas desde 80 pesos las esperamos en la tienda de Clarice Kids chicas y hoy estaré corriendo por todos los pasillos porque les quiero enseñar bastantes tiendas pues las más que pueda el día de hoy así que conéctense a los videitos ya saben en el perfil de Textimova Testiquitseo en el grupo de fabricantes confiables de Testiquitseo o también chequen el canal de YouTube fabricantes confiables de la República Mexicana y vámonos a ver qué otras tiendas checamos el día de hoy aquí en Plaza Testiquitseo déjame tus mensajitos qué es lo que quieres ver hoy yo les quiero enseñar pues tiendas de moda infantil igual tiendas de dama en tallas extra y pues vámonos corriendo las veo en el siguiente video ¡Gracias!